Este caso, Majo, lo vamos a llevar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Unión Europea para que vean, porque ellos son nuestros vedores. Y se lo vamos a presentar también porque no pueden hacer lo que hacen. No podemos saber nada en ocho años sobre Camila. No se la tragó la tierra, ya hace ocho años. ¿Y por qué la fiscal no actuó en el momento que se sabía que había estado en un prostíbulo? ¿Por qué actuó un año después cuando vinimos nosotros y lo tiró a un juzgado federal? ¿Por qué no pasó antes? Si estaban todas las pruebas de que esto era trata. Porque son cómplices. Todos cómplices en su momento. La comisaría de Monte eran todos cómplices. Pero la fiscal también. Un año después tiró a un juzgado federal cuando estaban declarados de que la chica había entrado ahí en ese lugar. Todos los días en la comisaría estaba. Todos los días, día y noche llorando. ¿Dónde está Camila? ¿Dónde está Camila? No, se fue, se fue. No me querían tomar la denuncia. Pero acá la seguimos buscando y la vamos a encontrar a Camila. Queremos respuesta. No vamos a parar hasta encontrarla. No vamos a parar. Vamos a venir todas las veces que sea necesario. Y vamos a tomar el despacho de la jueza. Le vamos a tomar el despacho. Porque hace mucho tiempo estoy segura que no he investigado ningún prostíbulo todavía. Estoy segura que no se metieron en los prostíbulos. Porque ahí están nuestras hijas. No están en otro lado. Yo rescato pibas del prostíbulo, no de la carnicería. Entonces esto tiene que quedar claro. Están en los prostíbulos. Silvia es testigo como se metió en los prostíbulos buscando a su hija. Y acá en su momento, que quiero aclarar, cuando desapareció Camila, allanaron dos prostíbulos. En San Miguel del Monte sí que hubo prostíbulos. Dos prostíbulos había cuando desapareció Camila, que allanó. Que el intendente sabía que había dos prostíbulos que hoy en día están muertos. Pero que sigan al comisario, que sabía bien dónde estaban los prostíbulos acá en el monte. Y saben de Camila. Queremos a Camila. Viremos a llevar a la justicia. Todos en su momento, los que estuvieron en el 2015, todos los llevaremos a declarar. Toda la justicia. Especialmente la policía. La policía es cómplice de que nosotros no tengamos respuesta de nuestras hijas con la justicia. La justicia no responde porque la policía busca y hace lo que ellos quieren. Ensucian, embarran todo. Y ponen y justifican que tu hija se fue con el novio. Que tu hija no te quería. Que tu hija esto. Mientras tanto, buscamos las madres la respuesta. Mientras tanto, nos tratan como locas. Mientras tanto, te usan, te maltratan, te destratan en la justicia. Te dicen que vos tenías que cuidar a tu hija. Porque tu hija se calentó y se fue con el novio. Esa es la respuesta que da la justicia de este país a las madres que buscamos a nuestras hijas. Esa es la respuesta que nos están dando desde hace más de 10 años con las respuestas que nos da la justicia en este país. Señores, involucrense porque no hay justicia en este país. Porque somos las madres las que vamos a buscar a nuestras hijas. Porque hay muchos novios que son captadores. Son muchos los hombres que hacen de novio y te llevan a tus hijas. Entonces, pueblo, tome conciencia, tome conciencia de lo que significa la trata. Trata de personas, trata de mujeres, de niñas, adolescentes. Empiecen a involucrarse, pueblo. No debe haber más. Ni Camila, ni Ailén, ni ninguna joven, ni muchacha. Tienen que involucrarse. En el juicio de Milagros, la hija de Silvia habló la psiquiatra y la perito psicóloga y nos dijo que el trauma de Mili es cuando mataron a la bebé Belén de dos meses de edad en el prostíbulo donde estuvo Mili. Mili siempre hablaba de Sofía. Perdón, Sofía. Mataron delante de Milagros a Sofía porque a la madre la vendieron y la bebé quedó ahí y Milagros la tenía en brazo y ellos se la arrebataron del brazo y la mataron delante de Milagros. Y según la psiquiatra en el juicio dijo que ese es el trauma que tiene Mili por el cual quedó con esquizofrenia. Esto es lamentable, es lamentable. Tienen que escuchar un juicio de trata para saber lo aberrante, lo aberrante que es cómo viven las pibas en un prostíbulo.